El manga de Nana está de aniversario, pero no de la mejor manera. Y es que hace un par de días Nana cumplió 15 hermosos años de Yatus. Oigan, digo la verdad. Nana es un manga escrito e ilustrado por Ayazawa, quien decidió suspender su trabajo en 2009 a causa de una enfermedad que padece y de la cual, hasta ahora, no ha dejado de acosarla. Lo poco que sabemos es que su enfermedad aparentemente es algún tipo de cáncer que le impide moverse, y pues su estado de salud ha sido un sube y baja de emociones que la propia Ayazawa ha ido sobrellevando hasta el día de hoy. El manga tuvo buen recibimiento por parte de la comunidad otaku y su anime también. De hecho, hace unos meses se incorporó al catálogo de Netflix y el cual cuenta con un final relativamente cerrado, pese a que todos sabemos que la historia abordada tiene su continuación en el papel. Esta noticia es un recordatorio que solo genera una gran pena en todos los fans de Nana, ya que el manga dejó algunas dudas que solo se responderán cuando la mangaka decida retomar su publicación, pero esto ya escapa de su poder. Ojalá que la mangaka se recupere y que Nana no integre la lista de mangas cancelados por el fallecimiento del mangaka. Roguemos por que no sea así, ya que casos de esta índole tenemos y no son pocos. ¡Gracias!